El chip esto se dedica wey Arre mijo, nos vemos Ah pues aquí me los duele Pásate para acá Nooo, es que es mi mamá Voy romper la ventana en un vergado No la puedes romper wey Apúrate, si, si, para que no se vea bajada ¿Cómo ver? Si la voy romper a la ver Mira wey lo que me dieron por ti toco wey El chirango mañazo te dije Le burla a la policía Súbete, súbete Para que manejas, vean La borra y perdi un brazo le vier wey Espérate wey Súbete, súbete, súbete Ey wey, ey wey Ey, no, no, vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente wey, vente, vente Ey wey ¿Por qué te pones así wey? Ey wey, se puso a llorar Buenos días, buenas tardes a la hora que te estés viendo este video Yo soy el Evier Caro Aquí venimos amigos Pues el Chipi Chilango y yo Que tranza mis perros que andan haciendo cachorritos Aquí andamos amigos Y vamos a hacerle una broma al toco La broma amigos que le vamos a hacer es que lo vamos a decir Ey que rollo toco, vamos a dar una vuelta aquí en el tamarindo Simón Y vamos a ir platicando amigos Como cosas para espantar Lo de que según el Chipi pues Se roba a los niños Y vende sus partecitos de cuerpo ¿Verdad? Sí Le vamos a hacer una pequeña broma al toco Al toco Mi chavos que andan haciendo Bueno, amigos yo les dije al Al Elevier que quiero recibir al toco Porque también es la primera vez que lo voy a conocer Y no se conoce No Y lo voy a recibir tan lindo Y pues ahorita yo le dije que de esta broma Y que le quería comprar sus Sus órganos a este dinero Y pues El toco no se espera amigos Que el Chipi pues según se lo vaya a llevar Pues lo vaya a raptar Y vamos a ver cuál es la reacción Le voy a decir yo al toco Es que por eso yo no te había venido a visitar Porque yo ya trabajo en estas cosas Con la gente allá de la Ciudad de México Bueno amigos Pues aquí traigo el dinero Que supuestamente me va a dar el Chipi ahorita Por el toco Déjalo saco Amigos o sea vale una buena feria el toco Ahorita este es el dinero que nos va a dar el Chipi por el toco Y vamos a ver cuál es la reacción Esto es para darle credibilidades a su gusto Porque soy muy travieso Y ahorita amigos continuamos Aquí venimos manejando al Tamarindo Yo le dije que venía amigos porque veníamos a platicar a planear un video de niño uber Porque me está diciendo Quiero grabar otro video de niño uber Y le dije que estaba bien Pero no sabe que vengo con él Si lo ha visto lógicamente en mis videos Pero como no lo conoce Y ya está en baile y baile y vaile y vaile y va a hacer verde Hijo de la chingada y a traer uniforme ¿Qué rollo toco? ¿Cómo andas? ¿El chilango era wey? ¿Chilango? ¿Qué rollo? ¿No tienes balón? No ¿Y eso? ¿Eh? Es que me lo robaron ¿Y eso? ¿Por qué lo andas prestando wey? No, no sé Te va a tener que traer uno a la otra que venga ¿Qué? ¿Puede que de la vuelta o qué? Vamos Amigos pues aquí se va a subir el toco loco Le dije que fuéramos a tirarle unos tiritos Pero no trae balón al cabrón Y se la pasa entrenando el wey Ay no tengo Tengo un tirazo perro wey ¿Si? Si Vamos a ver si hay morrillo y le ponemos el balón a uno Sí, hay una bola allá Oye toco que rollo wey Ya si supiste que terminó Nadie en el choro ¿No? ¿Neta? Si wey, mando un chingo wey No, todavía Ni a la diana he visto, tengo como dos meses que no la veo Ah ¿Neta? No sabía ¿Tampoco te te habla? No A nosotros te nos dejó de seguir ¿Neta? Si wey ¿Por qué? ¿Quién sabe wey? No sé Que piada de pensar que por la culpa de nosotros El Chore terminó con ellos peña casco Ya que el Chore anda con Alfredo Eh cuando venga el Alfredo hay que decirle al Chore para grabar con ellos Para que conozcas al Alfredo, tú que tanto quieres conocer al Alfredo Amigos pues comenten aquí abajo y vayan comenten al Alfredo que hay que hacer una colaboración Vino wey y no me dijo nada y el pinche Chore tampoco me dijo nada Pero todo bien con ellos amigos La neta nos hablamos machín Macho por las historias ahí Y pues ahorita vamos a continuar amigos en este videíto Vamos a ver qué compramos o qué vamos a hacer O qué pedo porque necesitamos un baloncito de peli para jugar Aquí ahorita continuamos Anda bien malilla el toco porque dice que ni uno le va a apretar el balón Ni quiere jugar ¿Cuál es tu sueño? Dice que su sueño es jugar una reta contra el rival Dios ahora Allá verga Mentira Mi sueño ir a conocer el mundial Eh wey pues el de Estados Unidos ahí viene Tú tienes visa wey No tienes visa toco tú No wey Tiene visa el chipi wey Eh wey el chilango tiene visa Si wey Si wey Yo pude a las tecas Ah ya madre Eh Eh No te han hablado para lo del morrillo Si ya wey Si Hay que un morrillo Este wey le pidieron un morrillo pero para otra cosa Ah vende raspados a doña wey No no vende raspados wey Que vende Vende pura sabrín Mmm Y dulce Ajá Pero me están diciendo que me apure wey ¿Cómo? Me están diciendo que me apure wey Soy toco ¿De qué? Que se apure Vamos a ver mira ya están jugando también wey ¿Qué pedo? Ya que ocupan un morrillo ahorita te decimos que pedo Vente Al toco nadie le quiere pedir el balón wey Dice que a todo el mundo le cae gordo Pinche toco está bien bravo wey Pídale morrillos aquellos toco ¿Eh? Pídselo Me caen gordas ¿Cómo la ves? Oh man Todo mal le cae a la gente Eh wey no conoces el chilango wey No ¿Y qué opinas de él? ¿La cura verdad? Miramonte ¿Eh? Si está cura Está cura yo creo Ay no 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 ya Supiera no Si supiera Locura Si supiera locura wey Está como el hermano de la Diana ¿Te acuerdas? Si Estás bien tiernito ¿Qué traes wey? ¿Qué traes wey? ¿Qué traes wey? ¿Qué traes toco wey? No Miren ahí sacaron balones los players y porque yo les tuve que decir Préstemelo ¿Por qué? Es como ríos de azul como que lo he visto Lo he visto wey ¿Qué traes toco wey? 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 ¡Voy a ver! ¿Qué traes toco wey? ¿Qué traes toco wey? a no un briche de pino son los equipos tu y yo nunca tú a los cuentos a los cuentos a los cinco Amigos, se tocó ya perder una vida, amigos. Porque me metieron un gol. Es bien malo La neta ¿Qué pasó? Está bueno el partido Ahorita la continuamos Estamos jugando amigos y el toco se fue porque se rindió Aquí mi compita El de la gorra se quedó jugando conmigo Y mi compa Charmín El chipito iba bien reciple Bien abusón, ¿verdad güey? Se pasa de lanza ¿Qué rollo mi toco? ¿Qué plan? ¿Qué show? ¿Cuántos vas a ocupar? ¿Uno o tres? Porque aquí hay tres chipi Nomás uno ¿Uno güerito? ¿Vamos a comprar un raspazo o qué toco? Que anda bien peinado Arre toco ¿Pero qué te pidieron? ¿Chamorro? ¿Hígado? ¿Ojo? Todo, todo, el cuerpo entero Toco ven, ven Ven toco, ven Estamos diciendo que se lo va a robar el chilango Como este güey chilango pues Piensa que se lo va a robar Ey, síganos el rollo para que se asuste el toco Pidan algo ahí, lo que quieran Yo lo voy a pagar Ey, viene toco Te agarro Estás bien tiernito Viene, viene, viene Ey, ¿quieres algo? No No, en serio Yo le dije a tu güey Que pelle agarra lo que quiera A mí me da otro A mí me da una coquita chiquita Ah, a ver Sí, una coquita chiquita, denme No, mejor déme un yasti, ¿sabes? Igual a mí déme un yasti ¿Tú no quieres nada? ¿Por qué no quieres nada? A ver Simple No quiero nada el toco ¿Un yasti no quieres? En serio ¿Una coca? Está bien ¿Cuánto hace? ¿Un noventa? El chipi anda con todos los poderes Mira, es que no ha dicho a los bebidos No vaya a pasar como ayer Ayer sacó unos billetes de una liga y lo rompió la mitad Gracias De nada ¿Seguro que no quieres? Si quieres, no vas a querer Dale, dale, dale No, no quiero De una boquita, dale Dale, ven, toquito Ey, despídanse Son mis nuevos amigos de acá del Tamarindo Los plebones Juegan conmigo acá a Penaldes Mi compa Bandían Y mi compa Aspirina ¿No han visto esa película? ¿Ustedes nunca el Balón de Oro? ¿Nunca han visto el Balón de Oro? ¿Nunca lo han visto? Es un buen río morenito Como tú, que tiene un balón dorado Y se lo regaló a una señora Que es buena como este Y le hice Aspirina Pues dije, el Bandían y la Aspirina Es doctora ¿Tú no adoriste esa Balón de Oro? ¿Me tocó? ¿Por qué, güey? ¿Andas cansado? ¿Qué tienes? Nada ¿Qué pasa? Nada ¿Qué sucede? Nada ¿Qué sucede? Nada Les pidanse, plebones Al rato, un saludo para mi madre Y un saludo para mi hermano Dice Al rato, plebones Nos vemos Chilo, nos vemos, güey Un rato Anda bien serio Bien aguitado Por lo que estamos diciendo Es que ese güey no sabe cuánta broma Y ya Hay que pensar que sí le ¿Qué tienes, pues? Nada Porque andas bien serio Y tú no eres serio, güey Andas bien raro Algo no quieres hacer, tú Nada Ven para acá ¿Qué no quieres hacer, la neta? Nada O la neta Dime ¿La cita con los chilangos? No ¿Dónde se va, güey? Están a atropiar Tú hubieras caído por pendejo Anda medio raro el toco, amigos Yo creo que presiente O anda asustado Porque Te digo que Rápido, güey Lo capta, güey Y la neta Tiene miedo Sí, tiene miedo al toco Ya se la sabe Ya ven, muy bien ¿Qué rollo, güey? ¿Por qué andas tan así, güey? ¿Cómo, güey? Pues andas bien alejado Bien separado No sé, güey Está jugando Ah, pues vamos a dar la vuelta Para ver qué hacemos Aquí en Tamarindo Te digo que anda bien No sé si le das miedo ¿Qué tú, güey? ¿Tienes miedo, güey? No ¿Entonces, güey? Ey, Chipi Pues dame el dinero, güey Para el morrillo Sácalo, sácalo de volada No, no, no No te puedes bajar, güey Hasta que la neta El Chipi esto se dedica, güey Arre, mijo Nos vemos Ah, pues aquí me los unes, güey Pásate para acá No, es que es mi mamá Puedo romper la ventana No la puedes romper, güey Apúrate, sí, sí Para que no se haga bajar ¿Cómo ver? No Sí, la voy romper a la verga Mira, güey Lo que me dieron por ti, tóco, güey No, sí, a la verga Girando el mañazo, te dije Le vola a la policía Súbete, súbete Acá, para que manejas, ¿verdad? Ay, ay, ay La voy a perder un verga Suele bien, güey Espérate, güey Ey, güey, hey, güey Ey, no, no Vente, vente, vente Vente, vente No, la voy Vente, güey Vente, vente Ey, güey ¿Por qué te pones así, güey? Ey, güey, se puso a llorar Chale, se puso a llorar, güey Porque te tiene miedo Se puso a llorar, güey Porque te tiene miedo, chimpi, güey ¿Qué es, güey? El racista contigo, el toco, güey Porque con nadie nace eso Te hace rato, güey Te la aceptas y se te va, güey Sí, güey, ya se puso a llorar, güey Estalló, pero ¿por qué le tienes miedo a chimpi, güey? ¿Por qué le tienes miedo, güey? ¿Por qué le tienes miedo, güey? Se ha aceptado conmigo todo el día, güey ¿Cómo crees, güey? Ey, güey Veanlo, veanlo Veanlo, amigos, güey Chale, güey Sí Toco Dan la mano Hagan las paces, chimpi En cámara Ey, güey Chimpi, güey Da cuenta que es otro morrido más chiquito que tú, güey La neta, güey El chimpi, güey Da cuenta un niño más chiquito que tú ¿Por qué te tiene miedo, güey? Chale, güey Sí, güey ¿Qué pedo, chá? ¿Te agüitaste, güey? Ya todo bien, toco Dime, pero sí te dio miedo ¿Qué sentiste, toco, güey? Sí te dio miedo, güey Toco, voltea, toco ¿Qué sentiste, güey? No Pensando que te iba a robar Es que como no conocía tu camioneta Y cuando le viene el camioneta nuevo y todo Este güey se me va a llevar ¿Qué, güey? Toco, güey Chale, güey Ya, le vamos a dejar Le vamos a dejar a su casa Sí, güey Amigos, pues aquí se va a bajar, miren, ya Y así le quito lo asustado Estaba pálido, mi perro Le abro la puerta porque tiene seguro de niño No se esperaba eso Toda la camioneta ensucia Torta la va a tener que limpiar, pinche toco, güey ¿Por qué camioneta sucia? Porque es blanca, ni modo Y tengo burrillo No, no está sucia Ey, no te aguites, güey Ya te vas a ver Te vas a empezar a llevar más con el chip Y te va a caer bien Despierta la raza, güey Al ratito, va a ir para que me sigan en mi nuevo Instagram Ey, vayan y siganme en el TikTok también Pleven al compa toco Arre Vemos, mijo Cuídate mucho o no Cuídate mucho Cuídate mucho No sé qué le pasa al toco Estuvo miedo Ey, ey, ven, ven Dense la mano Dense la mano y un abrazo Dense la mano y un abrazo Ey, güey, dame la mano Un abrazo Un abrazo de compas Esto Nos vemos, toquillo Arre, mijo Pinche toquillo, güey Voy a comprar un balón para la otra Arre Ey, güey Con mi perro Con mi perro Bueno, amigos Pues el toco, amigos Esa reacción no me la esperaba nunca De él, como les digo Es bien aguerrido Es un morrillo cabrón Y nunca imaginé que fuera a llorar Bueno, amigos Si les gustó este video Dale like Suscríbete Comparte Ya le di para que se comprara su bolillo Para el susto, güey Y ya se fue contento Yo soy Elevier Caro Aquí atrás está el chipitín Pues el compa toco Véanlo, seguílo en Instagram Y nos vemos en la próxima plebes Bye